A través de mi abuelo, que era albañil y que era un músico de oficio, digamos, es decir, le gustaba tocar, cuando joven había tocado en un grupo de un cantante que se llamaba Sabuela Guayo, que hacía naciones paraguayas. Él tocaba la guitarra, que era un rito que él hacía todos los días cuando venía de las obras. Él tocaba media hora, 40 minutos la guitarra, que eran siempre las mismas porque no sabía más. Pero yo estaba maravillado, quedaba maravillado con ese universo del sonido de las cuerdas y los acordes y cómo cantaba y cómo se acompañaba. Así que yo supongo que ya mi elección inconsciente estaba en esa instancia. En esa época, tal vez la época de mi abuelo era un poco más difícil la aceptación. Pero bueno, hablando económicamente, yo creo que no les cayó bien en principio. O sea, si bien nunca se opusieron terminantemente, pero apostaban a que estudiara el secundario e hiciera alguna carrera un poco más rentable, digamos, hoy lo aceptan. Y en ese momento creo que también, pero con cierta incertidumbre. Para mí fue muy importante un viaje a Japón que hice con Jorge Kumbo, con Hugo Fattoruso y Tomohiro Yajiro, un percusionista. No sé bien qué sucedió. Tal vez la cercanía con estos músicos, tal vez la cercanía de ver más de cerca cómo se dedicaban al tipo de música instrumental. Y de vuelta del viaje a Japón fue que yo, bueno, decidí grabar el primer disco solista. Si bien ya había grabado como músico sesionista con otros músicos, con cantantes en general, pero fue como una bisagra. Más que nada por mí, más que nada para establecer un lenguaje que tuviera que ver con el instrumento y con la forma de sentir la música. Al principio me gustó, me gustaba cantar y me gustaba el folclore. Y después fui descubriendo, bueno, a medida que fui estudiando instrumentos, fui descubriendo más la parte del tango, la parte del tango instrumental. Y paralelamente a eso, bueno, el flamenco a través de Paco de Lucía. Y después el jazz, como lenguaje así que me gustó. Si bien nunca me sentí un músico de jazz ni creo que tenga ganas específicas de tocar jazz, pero sí fue una influencia muy fuerte. A los 14, 15 años, sí, a los 15, tuve un profesor que me enseñó la parte de música clásica, sobre todo el barroco en la guitarra, sobre todo la parte de Bach. Y creo que también me aportó elementos como para hacer arreglos y para profundizar, bueno, aún más en la música. Y bueno, aún más en la música.